¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Disfrutan fiesta! ¡La, la, 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 vamos a bailar! ¡Hey, hey! ¡La, la, 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 vamos a cantar! I used to believe we were burning on the edges of the beautiful, southern beautiful Southern tree, smoking mirrors keep us waiting on a miracle Oh, what a miracle Say, go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away Never let you go, never let me down Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife Never let you go, never let me down Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you Let me love you Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you 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 Because you are you y es y 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